Informativo MiraTV Un evento que es La presentación de la memoria y cuenta De un alcalde, ese alcalde está Hoy aquí con nosotros Para contarnos y detallarnos un poquito Más acerca de todo ese trabajo Que ha venido realizando y sobre todo Que ha significado para él como ser humano Estar en tremenda responsabilidad En un país, en las circunstancias Como la que está Venezuela, así que les presentamos Y le damos la más cordial bienvenida Al alcalde del municipio Carrizal, José Morales Gracias Chonchón por estar aquí Bienvenido Gracias a ti y gracias a toda la audiencia Precisamente para poder llegar a su casa A través de la pantalla De MiraTV Bueno, contento y complacido de poder estar aquí De poder también Tal vez lo que se dijo en el informe de gestión Que presenté el jueves pasado Hacérselo llegar a nuestros vecinos De que A pesar de la situación económica Por la que atraviesa el país Y que no es Digamos, que no escapa El municipio Carrizal Hemos venido haciendo gestión Hemos venido haciendo una cantidad de cosas En función al compromiso que adquirimos Desde el mismo momento Que empezamos la campaña Y después, por supuesto Que obtuvimos el triunfo Es darle solución A una cantidad de problemas En Carrizal Que está sumergida Desde hace cuatro años Y tal vez un poco más Y que hemos tenido que confrontarla No es fácil Quedan muchas cosas por hacer Hemos venido haciendo una cantidad de cosas Pero hay otras que nos faltan por hacer Y no es porque no tengamos ganas Ni deseos de hacerlo Sino que a veces La capacidad presupuestaria De recursos No nos permite poder Llegar a todos los sitios Y llegar y resolver Todos los problemas Que tiene nuestro municipio Que tenga la plena seguridad Mi población Y ustedes Que el compromiso Que tiene este servidor Y todo el equipo Que me acompaña Es poderle dar solución A los problemas Que tiene el municipio Carrizal Casualmente, alcalde Le quisiera comentar algo Sabemos que en un año Y un poquito más Que tiene de gestión Pues las promesas Y las expectativas Que se gestan en la población Y en los individuos De manera particular también Pues muchas no se pueden cumplir En ese sentido Habrá gente Que tenga algún tipo de decepción No, por supuesto Porque, lógico Uno llega con unas expectativas La gente también Se crea unas expectativas Y cuando uno llega Y se sienta Y empieza a revisar En este particular En el caso de nosotros Los números De cuáles son los ingresos Porque debo acotar De que el 90 y pico Casi el 95% De los ingresos Con los que cuenta El municipio Son producto Del tributo Que se genera A través del impuesto municipal Digamos A través de la actividad económica Que se genera Y de la propiedad inmobiliaria Y otros tributos Que pagan Los contribuyentes Al municipio El resto Ese otro 5 o 6% Tal vez Que percibimos Es de lo que nos viene Por la vía Del situado Constitucional Pero que no es mayor cosa Pero el gran fuerte Es precisamente La actividad económica Que genera Nuestros contribuyentes Ahora Si Yo lo he venido diciendo Nosotros llegamos En base a una política De querer Este Reactivar la economía Dentro del municipio A pesar de la situación País Nosotros quisimos Este Involucrarnos Y por ello Hicimos una reforma A la ordenanza De actividad económica Para darle flexibilidad A nuestros comerciantes Y a nuestros industriales De poder Este Bueno Que el municipio No lo esté horcando Pero a pesar de ello Nosotros hemos mantenido Nuestra recaudación E incluso Hemos aumentado Porque hemos Este Activado la economía Del municipio Pero con eso Con lo que tenemos Hasta hoy No es suficiente Y por ello Andamos en una campaña De cero evasión De impuestos En el municipio ¿A razón de qué? De que hay muchos Contribuyentes Que ya estaban Acostumbrados De no pagar El tributo Correspondiente De no pagar Los impuestos Que pagan Mínimo tributable ¿Y cómo hacen Para no pagar Si se supone Si se supone Si se supone Que tienen Que tienen que Dar factura Y eso va Para un sistema Tiene por supuesto Tiene por supuesto El pago Del impuesto Municipal Así como Tiene el pago Del impuesto Del gobierno Nacional Al CENIAT Y bueno Y eso se lo Transmiten Es el consumidor Y si Ese empresario O ese comerciante Se queda Con ese Con esa retención Vamos a decirlo así Con eso que le cobró Al consumidor Se lo queda Bueno Simple y llanamente Se está quedando Con algo Que no le corresponde A él Que es Que debe pagárselo El municipio Para que el municipio Se lo pueda Retribuir A su población A través de los servicios Y una cantidad De cosas Que requiere la población Y por ello Andamos en una campaña En cuanto a esto Porque hay efectivamente Así como le estamos Abriendo las puertas A nuevas inversiones Que vengan En el municipio Estamos haciéndole Un seguimiento A los comerciantes Industriales Del municipio Carrizal Que tengan Que paguen Lo que le corresponde Pagar En cuanto a los tributos Municipales Porque de esa manera Se lo podemos Nosotros Revertir O devolvérselo A la población A través de su calidad De la calidad de vida Que también se benefician Ellos mismos Y como detectan Que los comerciantes No pagan O sea Como saben ustedes eso Lo primero que hicimos Ahorita Fue que nosotros hicimos Un censo De todas las industrias En el municipio Tenemos mil y pico De comercio Vamos a decir Entre comercio E industrias Del municipio Y a través De la declaración Que ellos hacen Tenemos un monitoreo Diario y constante Para saber Cuanto declaró La vez pasada Cuanto está declarando Y tenemos Nuestra fiscalización Al extremo De que estamos Haciendo Una cosa Que se llama Apostillamiento Estamos mandando Un fiscal Para que esté A diario Chequeando Allí durante Una semana Dos, tres, cuatro días Cuáles son La facturación Que está generando Y si está facturando Por debajo De ese O sea Si está declarando Por debajo De ese monto De esa inspección De esa fiscalización Por supuesto Que entonces Los obligamos Que tienen que pagar Sin caer todavía En el extremo De hacerle un reparo fiscal Porque lo ideal sería Que le hiciesemos Un reparo fiscal Por evasión de impuestos Pero sin embargo Estamos siendo Condescendientes Bajo el esquema Que nosotros hemos dicho Ustedes empresarios Ustedes comerciantes Son nuestro principal aliado Pero para que sean Nuestro principal aliado Tienen que jugar limpio Tienen que pagar El impuesto al municipio Porque si no le pagan El impuesto al municipio Fracasamos En nuestra gestión De gobierno Porque no le podemos Prestar el servicio A la población Tal y cual Como nos lo están exigiendo Choncho Yo te pregunto Las expectativas De las personas Bueno que las personas Eso a través de un feedback Las redes sociales Y todo el mecanismo De comunicación Seguramente tú tienes Una idea Pero las expectativas De José Morales Porque José Morales En una entrevista Inclusive en este mismo escenario Con una ilusión grandísima Con una fuerza en el alma Dijo una frase Que a mí me quedó En la memoria Dijo voy a ser El mejor alcalde de Carrizal Las expectativas De José Morales Como van En ya más de un año De gestión Bueno que sigo Con esas mismas expectativas De querer Y convertirme En el mejor alcalde Del municipio de Carrizal Porque lo que Estamos haciendo En una crisis Que vive el país Y lo estamos Y estamos Y se demuestra En lo que estamos Haciendo En la calle Bueno se refleja De que efectivamente Hacia allá Apuntamos Y por ello Nuestro esfuerzo A diario No está Solamente En prestar Servicio Y de hacer Obras Y de hacer Una cantidad De cosas Que a veces Son obras Pequeñas Pequeñas Pero voy a decir Algo que me dijo Un vecino De Colinas De Carrizal A veces Haciendo las cosas Pequeñas Construimos las grandes Y en eso andamos Haciendo cosas Tal vez muy pequeñas Pero que vamos Construyendo Y hacemos Algo grande Entonces Cuando nosotros Estamos haciendo Incapié De que efectivamente En la parte económica Que estamos llamando A la inversión Que venga A invertir El municipio de Carrizal De que estamos buscando De que cada quien Pague lo que le corresponde Es porque precisamente Estamos enmarcados En querer hacer Las cosas mejores En devolverle A nuestros vecinos La confianza De que lo que llegamos A gobernar El municipio de Carrizal Llegamos con fe Y con ganas Y con el deseo De prestarle Porque para eso Vinimos A prestarle De la mejor manera Un servicio A nuestra comunidad Y en eso Estamos involucrados Todos Desde el más pequeño Hasta el más grande Todo mi personal Que a pesar De las situaciones Económicas Que no perciben Una buena remuneración A diario Salen con ahínco Y con apego A resolverle Los problemas Al municipio Morales ¿Has pasado noche Sin dormir? Muchas Muchas Me despierto En la madrugada A pensar Cómo voy a confrontar Los problemas Del día siguiente Cómo los vamos a Y cuáles son Esos problemas Que te quitan El sueño Bueno Uno Bueno Por supuesto Querer resolver El problema Y no tener Ir a la caja Ir al banco Y ver que no tengo Flujo de caja Que no hay suficiente Dinero Porque son muchos Los problemas El poco recurso Que nos tenemos No solamente se va En colocar lámparas Que no nos corresponde A nosotros Como entidad De gobierno Porque no es una Responsabilidad nuestra Pero debo decirlo ¿Cuáles son las calles Que están oscuras? Son las de mi pueblo La de la población Y estoy en obligación De querer invertir En mejorar La luminaria Del municipio Que lo hemos venido Haciendo Y que lo vamos A continuar La situación A veces de agua Por lo menos hoy Me informa mi equipo De que la zona De Colinas de Carrizal A la parte alta No le ha llegado agua Y tengo que mandar Cisterna para allá Y tengo que desembolsar Recursos para ello Que hay zonas Digamos del municipio Todavía hacia la zona Barrio Bolívar Los vecinos El callejón Fon Que tampoco le ha llegado Había un equilibrio Se había logrado Hasta donde yo sé Un equilibrio Con lo del agua ¿Qué pasa en estos días? Bueno Hubo una falla En el Tuyo 1 Y esa falla En el Tuyo 1 Que es de donde Viene el agua Porque a veces La gente cree Que tú abres el grifo Y te llega el agua allí Porque bueno Llegó por la tubería No Esa agua viene De Camatagua De la represa De Camatagua Allá en el estado de Aragua Y viene por tubería Hasta llegar A los valles del Tuy Y de los valles del Tuy Viene nuevamente A lo que es El Embarse de la Mariposa Y de allí hay Tres subestaciones De bombeo Que vienen bombeando el agua Hasta llegar aquí Donde nos la tenemos nosotros Por eso el ruego es Y me acompaño a Hidrocapital En no malgastar el agua Entonces bueno Hubo esa falla Y al existir esa falla No teníamos agua Entonces ahora Mientras se recuperan Los niveles De las partes bajas Para que vaya subiendo Pero recuerden Que no solamente Es Carrizal Es Losalia Y es Huaycaipuro Entonces han tenido Que fueron ya Más de 10 días Casi 12 días Sin el servicio Que fue suspendido Por esa situación Y aparte de ello Después hubo falla También en el sistema eléctrico Y eso también Conlleva De que bajen Digamos Se apaguen los motores Y entonces tengan Que volver Reiniciar El bombeo Y cuesta Entonces lo que le pedimos Un poquito de paciencia Mientras que se reestabiliza El servicio de agua Y que empieza a llegar Con normalidad Que por esta fecha Siempre vamos a tener problemas Porque es época de sequía Entonces Ahí es donde le hacemos El exhorto Que sepamos administrar La poca agua Que nos está llegando Al presentar la memoria Y cuenta Obvio Suponemos que Hubo un corte ¿No? Como decir Un diagnóstico De lo que se logró Y quizás Revisar Inclusive su tren directivo Y qué se logró A través de esa gestión Me gustaría Que en la próxima parte Nos pudiese Comentar un poquito Acerca del corte Que quedó atrás Y que viene Hacia adelante Hacia los próximos Hacia el futuro Que es lo que realmente Podemos ver Como una expectativa De seguir avanzando En los planes Que usted inicialmente Ha tenido como alcalde Así que En la próxima parte Vamos a analizar Este y otros temas De gran interés Continuamos Amigas y amigos Aquí estoy hablando Con el alcalde El tema del sueño Que es tan importante Dormir y descansar Pero bueno No tiene preocupación Y a veces Se le da el sueño Bueno sí Pero hay días Que indudablemente Duermo Sabroso Sabroso Sí Sí hay días Que sí Bueno efectivamente Porque sientes La satisfacción En el día De que hiciste Tantas cosas Porque tú sabes Que yo soy Cursillista En el movimiento De cristiandad Y aprendí algo En uno de los De esos Del desarrollo De la cristiandad Del curso De cursillista De que siempre Tenías que evaluar En la noche Que hice hoy Por el prójimo Entonces hay días Que cuando tú sientes De que hiciste Que realizaste Una cantidad de cosas Esa noche duermes tranquilo Pero hay días Que te empiezas A pensar De que no pudiste Resolver X O Y El problema Producto precisamente De que no tienes La capacidad Presupuestaria Y entonces bueno Ahí es donde empiezan Los dolores de cabeza A pensar Cómo vamos a resolver Los problemas Y bueno En cuanto a la pregunta El corte Bueno Tú sabes que Algo que se aprende Es de que tú De los errores Tú vas aprendiendo Y lo tienes Lo convierte En esto que llaman La matriz DOFA Que es que las debilidades Convertirlas en fortaleza Tus errores Y todo ese tipo de cosas Bueno Y eso ha sido Durante este primer año De gestión Ir evaluando Donde hemos tenido fallas Y por supuesto Nos toca seguir evaluando Nuestro equipo De seguimiento y control Está constantemente Evaluando ese tipo De actuaciones A veces Este Bueno Lo que necesitamos Es reorientar Como yo se lo digo A los muchachos O el equipo Que tengo Que no solamente Me vengan a traer El problema Sino que también Me traigan la solución Que a veces Es preferible Tomar cualquier acción No importa Que sea mala Pero es mejor Tomarla Que no tomarla Entonces bueno En eso andamos Pues evaluando Constantemente Cuáles son las fallas Es un Este Primer año Fue un año De aprendizaje Tanto para unos Como para otros Porque a pesar Que usted tiene Muchísima experiencia Digamos Como concejal Y también Como director En la alcaldía Tuvo muchísimos años En la administración pública Específicamente En el municipio No es lo mismo Llegar a ser alcalde No, obvio Ahí es donde tienes Que convertirse Porque te conviertes En el centro Donde todos los problemas Son viridiccionados Hacia ti Y tú tienes que saberlo Viridiccionar A las diferentes Unidades de apoyo Pero bueno Efectivamente Nosotros Y con una situación Económica Porque no es igual Cuando yo en el 96 Aspiré a ser alcalde Del municipio Carrizal Donde la bonanza Te permitía Bueno Querer hacer Una cantidad De cosas Hoy la situación Es otra Pero estamos convencidos De que Con trabajo Constancia Perseverancia De estar todos los días Metido Y conociendo los problemas Porque si usted no conoce Los problemas De su municipio Indudablemente Que no lo vas a poder Enfrentar Nosotros hemos ido A unas reuniones De los cuadrantes De paz Y allí empezamos Cumpliendo con unas directrices Que ha emitido El Ministerio de Interior De Justicia y Paz Que nos da Para que evaluemos Cuál es el comportamiento De nuestra policía Pero no solamente Vamos a eso Sino que también Evaluamos allí Cómo está la situación De salud Cómo están los servicios Públicos Porque si la gente No me dice O no me hacen saber Cómo está la situación Indudablemente Que yo no puedo Tomar los correctivos Entonces en eso andamos En procura De que siempre Estemos evaluando Cuáles son Los detalles Los problemitas Que tenemos Y vuelvo y repito Que a veces No los resolvemos No porque no querramos Sino porque no tenemos La capacidad ¿Tiene direcciones de élite Que usted siente Que le sustentan la gestión? Sí, hay Cómo no Cómo no Yo puedo decir Con toda franqueza aquí Que el equipo de salud Que tengo Es O en comparación A lo que recibimos Hoy Es algo De lo que nos podemos sentir Orgulloso Con fallas Porque hay fallas A veces pueden ir Y los médicos Pueden estar durmiendo Por decirle algo Pero hemos mejorado La capacidad De atención A la población Al extremo De que tenemos Nosotros Estadísticamente Tenemos Que atendimos El año pasado 66 mil personas Y de eso Corresponde Un 30 y pico por ciento A población De otros De otros municipios Bueno Si viene gente De otros municipios Bueno Quiere decir Que la atención En Carrizal Es algo bueno Y la posibilidad De las obras Que sabemos Que este es un punto Álgido Sobre todo Por ejemplo En el tema De servicios De canchas De aguas hervidas De aguas blancas Todos esos temas Que siempre Son álgidos Porque siempre Se rompe una tubería Más en un municipio Como Carrizal Que quizás Ya las tuberías Tienen mucho tiempo De repente Las áreas Para la recreación Que también Son muy importantes En el municipio Bueno En el área De recreación Lo primero que debo decir Estamos recuperando Hoy Estamos recuperando La cancha Eduardo Pardo El gimnasio cubierto Eduardo Pardo La semana pasada Reinauguramos Algo que era Correspondiente Al ejercicio Anterior O sea Vamos a decirlo así El año pasado El presupuesto El año pasado La cancha De acá De montaña alta Que todavía Falta construir Otra nueva etapa Ahorita Hoy Ahorita Viniendo para acá Para el programa Deje instrucciones Al equipo Para que Se vaya Al parquecito De montaña alta Recuperarlo Que debo decirle Son parques Que no son Del municipio Que lo administran Los condominios De esos conjuntos residenciales Pero vamos a meterle mano Y se lo vamos a entregar A ellos Para que lo cuiden Y lo mantenga Y que cada vez Que le cobran a alguien Por hacer una fiestecita Una cosa allí Bueno Que agarren dinero También para mantener El parque Porque hoy es donde llega El extremo Del que tenemos Que hacer Con gestión Bueno Pero así mismo Estamos recuperando La cancha De la hierbabuena Una de las canchas Más importantes Que tiene el municipio Que es una cancha Techada La estamos también Recuperando ahorita Recuperamos el parquecito De allí mismo De la hierbabuena Estamos ahorita ejecutando La recuperación La recuperación del parque Que está en la zona De la urbanización Los parques De la vía Que conduce Hacia allá No alto Cerca del santuario Bueno Y así seguimos Todavía no le hemos metido Mano a otras canchas Del municipio Porque consideramos Que están relativamente En buenas condiciones O vamos a decir En medias condiciones Todavía para desarrollar Algunas actividades Estamos recuperando Ahorita también El estadio Alexis Padilla En el extremo De su grada Los baños Los dogados Para tenerlo En óptimas condiciones Nos falta todavía Mucho Porque las luminarias Que son costosas Del estadio Alexis Padilla No voy a decir Que lo voy a hacer hoy Pero estamos En procura de hacer eso Bueno Y así vamos avanzando En todas las cosas La cancha De Potrerito 1 Que en parte de ellos Se hizo con congestión Porque lo hizo La gobernación Del estado Con la participación De los vecinos Bueno A nosotros nos tocó Poner una parte Que es Haber puesto la luminaria También las colocamos allí Porque nosotros Estamos buscando De llegar Desde ese punto de vista En lo que es La parte de la recreación Y el deporte Y llegar donde Tengamos que llegar Y así nos faltan Otras canchas Por seguir recuperando Alcalde Bueno Sabemos que Hace poco Se inauguró En el municipio Carrizal La réplica Del santuario de Fátima Esta semana santa Seguramente Eso va a ser Un Digamos que Un cambio Incluso En cuanto a la Peregrinación De personas Hacia este municipio Pues dado La circunstancia Religiosa Y la fe Del pueblo En ese sentido ¿Tienen ustedes Algún tipo De Ya de operativo Plantado para esta fecha Que ya prontamente La vamos a estar viviendo En el municipio? Bueno Fíjate Hoy nuestro equipo De seguridad Ciudadana Conjuntamente Con la policía Protección civil Y todo el equipo Que involucra La seguridad Ciudadana Debe estar evaluando Lo que va a ser Todo lo que es La semana santa Ya nosotros Nos reunimos Con el padre Francisco El párroco De la iglesia San Juan Bautista Donde ellos Ya tienen Una programación Establecida Para lo que es El casco central Que allí La del nazareno Es la que Atrae más Visitantes Por supuesto Que ahora Se nos viene Esta nueva Que es la del santuario De la virgen de Fátima Que tiene También va a tener Por este año Ya me pasaron Ahí la programación Lo voy a A monitorear A través de Nuestro secretario De gobierno Para que se reúna Con el padre José Antonio Y de manera A ver Cuáles van a ser Las expectativas Que vamos a tener allí Hoy tengo Una reunión Con alguien De acá De la iglesia San Charbel También en procura De la programación Que ellos van a tener Referente a ello De manera De poder Brindar Toda la atención Y el apoyo Que se requiere A través de nuestra policía A través de nuestro equipo De protección civil De darle atención A todas aquellas personas Que por razones obvias Van a asistir A estos centros Religiosos A darle Pues A cumplir Con esta Actividad De la semana santa En precisamente En función De esa Reflexión Que todos los seres humanos Deberíamos Hacer Eventualmente Me gustaría Que usted Nos Para Quizás un poquito Para finalizar el programa Nos haga dos reflexiones Una de ellas Si en este periodo De tiempo Tiene algún tema En el cual Del cual Usted haya dicho Esto no me pasa más Esto no me pasa más Y otro ¿Cuál es el reto Que usted tiene Dentro de sí Para su gestión Realmente como alcalde? Bueno Fíjate De revisar Esto no me pasa más Bueno No sé Son tantas Las que a lo mejor Me han ocurrido Que ya uno dice Bueno no Esto no me vuelve a pasar Y la verdad es que Tengo que reflexionar En ello Pero me llevo eso Como una tarea Me llevo eso Como una tarea De yo revisar realmente Cuáles son las cosas Que no volvería a hacer Y en cuanto a las expectativas Las cosas que deseo Bueno mira Son muchas Entre ellos Seguirle cumpliendo O seguir trabajando Con ahínco Con apego Y sin mezquindad De ningún tipo Hacia Nuestro municipio Carrizal Te he dicho De que Yo tengo Con el quien Tenga que sentarme A buscarle solución A los problemas Del municipio Lo voy a hacer Te voy a decir Que ese es Mi ego personal Pues yo no Aquí Ni recibo línea Para que sepan Ni Cosas Digamos Donde me autoricen A que no lo haga En este caso Tengo libertad plena De poder llevar Yo a cabo Encuentros Y conversaciones Con cualquier Distancia del gobierno Para buscarle solución A los Habitantes del municipio ¿Habrá dos soluciones En ese sentido? Bueno si Puedo decirlo que si Parte de ello Fue Que tuvimos La primera reunión Que tuvimos con el gobernador Que a pesar de que Transcurrieron Algunos tiempos Algún tiempito Fue haber resuelto El problema De Puente Carrizal El problema Del reventón Del tubo En Puente Carrizal Allí debo decir Sin peros en la lengua De que gracias Al gobernador Que siempre le estaba Escribiendo por el chat Gobernador Tenemos este problema Gobernador Y él me preguntaba Que cuál Ajá Que por qué no se resolvía Y yo le decía Bueno me parece Que es por Simple y llanamente Que no hay voluntad política Hasta que llegamos Un día Bueno y resolvimos El problema Y ahí tengo que reconocerlo Y así sucesivamente Y estamos trabajando Con la gente Del Consejo Federal De Gobierno Para que nos manden Los recursos Para poder Materializar Algunos proyectos Que tenemos Por cierto Alcalde Que esa estrategia Que hicieron De hacer un bypass En eso El Puente Carrizal Es una buena estrategia Para todos los reventones ¿No le parece? Bueno no hicimos El bypass Allí en Puente Carrizal En otro lado Lo hicimos arriba A donde llaman El Samán A la altura De donde está Allí Lámparas Muriardo En la Carbonera Allí se trazó El tubo De abajo De la quebrada Porque de ahí viene Desde arriba De donde está El Gran Apache Donde está El dispositivo Que viene Vía Carrizal Vía Los Teques Y se hizo allá El bypass Y entonces Bueno se eliminó El tubo Que iba De Puente Carrizal Por sentido La Carbonera Para surtir A Loma de Urquía Y esa zona De allá arriba Las zonas altas De Carrizal Entonces bueno Allí se hizo eso Y bueno Y se resolvió El problema Y solamente Lo que hacía falta Era cambiar La tubería Que se cambió Que de paso Existía La tubería Estaba por allí Lo que hicimos Fue bueno Buscarla Que la tenían Por aquí Por allá Entre ellos Aquí mismo En la avenida El lago De Colinas De Carrizal Otra estaba Por allá Lo único Que ayer El trayecto Fue un poco Más largo Pero se resolvió El problema Y solamente Con un poquito De vocación Y con ganas De querer resolver El problema Y mancomunando Esfuerzo Entre Hidrocapital El Ministerio De Agua Que hoy Lo tiene A través de Hidrocapital La gobernación Y por supuesto El municipio Que tiene que involucrarse Alcalde Llegó el final De este espacio Pero esperamos Tenerlo aquí Prontamente Siempre para Ojalá Dar buenas noticias Siempre que me inviten Aquí estaré Para venir A conversar De las cosas Que estamos haciendo Y de las que queremos hacer Gracias alcalde Gracias a ustedes Y a ustedes Por permitirnos Entrar a sus hogares A través de la pantalla De Mira TV Muchísimas gracias A ustedes Nuestros queridos Televidentes Gracias al equipo De prensa De la alcaldía Por coadyuvar A esta entrevista Tan interesante Carolina Spidelli Su equipo Y a ustedes Nuestros queridos Y distinguidos Televidentes Como siempre Con muchísimo cariño Y respeto Hacia nuestro querido público Antonio Brantes En la dirección Y quien tuvo El inmenso placer De conversar Con ustedes De Isio Ropesa Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Gracias a ustedes